¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis vos de la locura? Si ni ella misma conoce sus desvaríos, la más esquizofrénica melodía es armonía, en sus oídos insanos y ruidosos. ¿Qué sabéis vos de amor? Si nunca en vuestra vida habéis sentido la dolorosa y casi agónica sensación en la garganta y estómago, y esa mezcla de ansiedad cardíaca, inquietud y muerte en vida. ¿Qué sabéis vos de dolor? Si nunca os ha fallado el ser querido, nunca habéis estirado la mano queriendo coger esa que estaba ahí y que ya no está. Aquella que levantaba nuestra miseria, bendita miseria que hoy es parte de vosotros. ¿Qué sabéis vos de soledad? Si jamás habéis sentido la lejanía de vuestra tierra amada, montañas, lagos y bosques, que seguramente nunca más volveréis a ver. ¿Qué sabéis vos de muerte? Si ni en vuestros pensamientos más oscuros habéis imaginado la sangre de vuestros enemigos y de sus hijos. Mucho menos el arrepentimiento por el dolor causado. ¿Qué sabéis vos de igualdad? Si cuando veis al hombre lo clasificáis, separáis y catalogáis por credo, por sexo y por nacionalidad, sabiendo que todos nacemos libres e iguales. ¿Qué sabéis vos de humanidad? Si, en el fondo, no sois humanos. ¿Qué sabéis vos de humanidad? Si, en el fondo, no sois humanos.